Sé que te me vas y no me importas Porque tu maldad en verdad no la merezco Más al despertar de tu error llorarás, sufrirás Y querrás volver a mí Yo contigo fui siempre sincero Tú juraste amor y después lo traicionaste Más al despertar de tu error llorarás, sufrirás Y querrás volver a mí Ya tú ves, soy feliz sin tu amor Y sin ti, aunque sé Que ahora tú Sufres mucho Yo por ti Ya tú ves, soy feliz Sin tu amor Y sin ti Aunque sé Que ahora tú Sufres mucho Yo por ti Te lo dije mami Sufres mucho Yo por ti Oye que sin tu amor yo podría vivir Sufres mucho No, 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 no creas que soy más pero por ti Ya yo tengo otro querer que me sabe comprender Y mira mami Te dije que ahora sí que soy feliz Soy feliz porque no te tengo a ti Que mira mamacita rica Que ven pa' que voces ahora brimbo Y tú verás que en la rumba Sufres mucho No te van a mentir Sufres mucho Sufres que sufres más por mí Sufres mucho Yo por ti Oye que mira que mi coro no lo siento ahora Sufres mucho Yo por ti Sufres, sufres, sufres más como yo sufrí Sufres mucho Yo por ti Que manera de sentirme de inicio Porque hoy no te tengo, no te tengo Siento amor Y sin ti Aunque sé Que ahora tú Sufres mucho Yo por ti Ya tú ves Soy feliz Sin tu amor Y sin ti Aunque sé Que ahora tú Sin ti No te déjame de inicio